En la penúltima fecha del segundo torneo ITF Seniors, Ciudad de Salinas Copa American Express Banco Guayaquil, efectuada el viernes 10 de marzo, se definieron algunos campeones y vicecampeones en diferentes categorías. El boliviano Edgar Aguirre se coronó campeón en la categoría 75 años. Aguirre se mostró contento por haber logrado este título, a la vez que agradeció la hospitalidad de la organización del torneo y manifestó su interés por participar en los venideros eventos que se organizan en Ecuador. Mi nombre es Edgar Aguirre, categoría 75 años varones, soy de Bolivia, he venido a participar en este interesante número del calendario de la ITF para los participantes más representativos de Sudamérica, ya que es en el corazón de América, el Salvador, Guayaquil y Salinas, la señor balnearia, muy linda por sus playas, muy amable con su gente, muy educados y pues nos vamos muy felices de haber participado en este magno acontecimiento. Gracias. En la categoría 85 años, el peruano Miguel Ángel Ballenas logró el vicecampeonato en su primera participación en los torneos ITF Seniors que se realizan tanto en Salinas como en Guayaquil. Mi nombre es Miguel Ángel Ballenas, tengo 87 años de edad y he venido a participar en este torneo que me ha parecido precioso, muy valioso. Es primera vez que vengo a Ecuador, me ha gustado un país bellísimo y pienso seguir viniendo para continuar, bueno, participando. Aquí veo que el juego del tenis es muy avanzado y los felicito por la organización y por el clima y el país que tienen tan bello. Uno de los tenistas que destaca en el torneo es el chileno Jaime Palominos, quien el viernes ganó al ecuatoriano Gonzalo Zurita en un partido muy disputado. Un día antes había derrotado al ecuatoriano Juan Miguel Olvera. Esta segunda edición, que se extenderá hasta el sábado 11 de marzo, cuenta con el auspicio de American Express Banco Guayaquil, Copa Airlines, La Universal, Adelca, Agripac y Plazaecuador.com. Además cuenta con el aval de la International Tennis Federation y la Federación Ecuatoriana de Tenis, así como el apoyo de Panatron International Distrito Ecuador, del municipio de Salinas y el Salinas Golf y Tenis Club.